Tengo que estar aquí para apoyarlo, por eso estaba un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones. Durante estos meses hemos podido ver como muchas personas han estado en situaciones bastante difíciles. En esta ocasión al actor Sebastián Rulli le tocó vivir una muy similar. Tristemente su papá, Don Oscar Rulli, tuvo un derrame cerebral. Este actor argentino tuvo que viajar inmediatamente a Málaga, España, para poder acompañar a su padre y brindarle todo el apoyo necesario a su familia. A través de su cuenta oficial de Instagram, este actor argentino de 45 años de edad, compartió un video en el cual explicaba el por qué se encontraba en el aeropuerto de Madrid. Como él mismo lo explicó en su video, hacía mucho frío, y agregó que este no era un viaje de placer. Mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado. El protagonista de exitosas producciones como El Dragón, quiso compartir palabras súper emotivas para su papá, además de agregar lo importante que es para él, poder apoyarlo en momentos tan delicados. Hay que recordar que desde hace ya muchísimo tiempo los papás de Sebastián Rulli han estado viviendo en España, mientras que el actor vive aquí en México. Estoy por esa razón, para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo, seguir admirándolo como siempre porque es un guerrero. Sebastián Rulli también quiso agregar que además del apoyo quería seguir admirándolo como siempre, debido a que su padre era el ejemplo de lo que es la perseverancia. El actor añadió que él es igual a su progenitor, y que sí, o sí, tenía que estar ahí para él. Fueron días muy complicados, hoy por hoy ya está en casa y tiene que empezar la rehabilitación. En este mismo video el actor mencionó el por qué él no suele compartir su vida íntima, y más que nada a su familia con sus seguidores. Sin embargo en esta ocasión específicamente lo hizo para que no se generaran especulaciones, en estos momentos con la situación actual. Lo primero que nos dicen es no salgas de tu casa, no hagas viajes, por lo cual Sebastián Rulli quiso explicar sus motivos. Él quería que lo supiéramos de viva voz y que no nos sacáramos de onda. Esto si algún medio de comunicación lo llegase a captar en España, o él a través de sus cuentas oficiales compartía una que otra fotografía. La gente podría llegar a pensar que él está de vacaciones disfrutando la vida, pero no, él tuvo que ir para ver que su padre estuviese bien. Es un guerrero que me da el ejemplo de lucha, de perseverancia. Después de haber publicado este video, Sebastián también subió una serie de videos con el bellísimo atardecer en el puerto de la ciudad. En este material la actual pareja de Angelique Boyer aseguró que se siente sumamente bendecido, y bastante en paz ahora que ya se encuentra con su familia. No es lo mismo tener comunicación con un pariente estando a horas de distancia, y que un océano te separe de ellos. Además de que obviamente tenemos horarios diferentes, no es lo mismo hablar con tu papá, con tu mamá, a través de un teléfono, que tenerlos frente a frente. De igual manera el actor quiso compartir cuáles fueron las medidas de seguridad que él tomó durante todo el vuelo. Para poder abordar, él traía su cubrebocas y una careta, las cuales no se quitó para nada. En fechas recientes, la ausencia de Sebastián Rulli en redes sociales fue muy notoria, y de acuerdo con lo dicho por este galán de telenovelas, la condición de su papá fue lo que lo motivó a desaparecerse un poquito del ojo público. 049-054 Afortunadamente Sebastián Rulli llegó con bien para estar con su familia. Imagínate qué gran tranquilidad también debe de sentir su papá, de tener a su hijo ahí, a su lado. Este viaje no solo será gratificante para el actor, sino también para toda su familia. Por lo cual aquí, en el Muro de la Fama, esperamos que el papá de Sebastián Rulli se mejore, y que este actor disfrute al máximo de estar con sus seres queridos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Por favor, cuídate mucho. Si no es necesario, no salgas de tu casa. Utiliza bien tu cubrebocas y lávate las manos continuamente. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.